José López Portillo José López Portillo sería el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Parecía el arribo al poder de un estadista sensato, de un hombre de evidente buena voluntad, que sacaría al país de sus agobiantes problemas. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Y de la fe en la abundancia, los mexicanos pasaríamos una vez más a los abismos de la crisis. López Portillo empuñaría el timón del país en momentos sumamente difíciles. Se vivía una atmósfera de desconfianza y descontento generalizados hacia el gobierno. El país enfrentaba un grave déficit fiscal, así como desempleo, inflación y una deuda externa que había pasado de 4 mil millones de dólares en 1971 a alrededor de 20 mil millones de dólares para final del sexenio. La conducción del país demandaba mesura y disciplina. En su discurso de toma de posesión, el presidente pidió una tregua para superar la crisis y propuso un desarrollo económico en tres etapas. Dos años de recuperación, dos de consolidación y dos de crecimiento acelerado. Desde su comienzo, el gobierno López Portillista debió enfrentar el grave problema del financiamiento. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos. Pero al interior, se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Desde los primeros momentos, surgen diferencias muy claras entre los dos secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas y, por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda. El de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. Durante casi dos años, se siguió una política de austeridad absoluta, que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básico. Después de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo, Jorge Díaz Serrano, de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya cuando tomó posición le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, a donde tú quieras vamos, conseguimos dinero. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200.000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita. que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. Como país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleo, en el otro extremo tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación y triplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo cuatro años pasó de cero a 1.3 millones de barriles diarios. Y todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagarlos en préstitos. Yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la parestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. ¡Seremos grandes! Para fines de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gaseoducto Cactus Reynosa, la presa Chico Hacén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el sistema alimentario mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de dos ingenieros, Eberto Castillo y Gabriel Zahid, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba de él. El precio del barril de petróleo.